¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos al video número 3 de lo que corresponde a Ida Wong en esta saga de tutoriales que es para conseguir el cañón de mano, lo que significa tener 5 estrellas en cada uno de los niveles de los mercenarios. Como lo demostramos en anteriores videos no hay mejor puntuación que lo hemos tenido acá, es en realidad de las mejores y en este momento lo que vamos a proceder es hacer el mapa número 3. En el mapa número 3 en realidad que es bastante sencillo, no es bastante difícil por el mismo hecho que les digo que ya los otros personajes así como Ida, Krauser y Wesker tienen armas adicionales de diferencia de que a un Leon, Leon es el personaje más difícil con el cual hay que hacer. Les recomiendo siempre descartar la mira porque no es de gran importancia, no hay que usarla, es más nos ocupa más un espacio inútil dentro del inventario. Y como les digo siempre esta parte es netamente saber rotar y sobre todo saber que al tener ya armas de apoyo, los JJ es decir los de las metralladoras se mueren con 4 disparos, 3 disparos si es que les dan 3 a la cabeza de francotirador. Entonces en realidad esto se convierte en un paseito bastante fácil, si es que ustedes pueden hacer todo lo que les he dicho sin ningún problema. Como les he dicho siempre recojan lo que puedan dar municiones, no se hagan tanto problema todavía. Recuerden que no importa si es que no tienen el inicio, el cuadrito de multiplicación por mil, lo único importante al iniciar siempre es conseguir la mayor cantidad de puntos. Entonces por ejemplo ahorita, cuando recién se empieza, se tiene que, los enemigos se mueren con 3 disparos, lo cual nos da bastante ventaja en esta sala. Si, por ejemplo ahorita que estamos con el JJ, lo importante es saberle maniobrar, porque el JJ lo único que hay que saber hacer es darle 3, 3 de, 3 francotiradores. Y el JJ está muerto, entonces como les decía, uy cuidado, 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 cuidado. Entonces siempre que le vean cerca saquen automáticamente el pack de tirador y con unas 3, ven, 3, con 3 balas el JJ se muere, si. Y eso es automáticamente todo lo que tienen que hacer en esta zona, de ahí el resto es un paseito literalmente, un paseito porque no hay que hacer absolutamente nada más, si. Cuando se encuentren con el otro JJ simplemente tienen que matarlo, ya saben con la misma técnica, 3, 3 disparos de francotirador y el resto es pan comido. Se los digo porque es, veo que la mayoría les falta todavía algunos, algunos personajes tener el cañón de mano. Y el objetivo de esto es enseñarles de una manera, se podría decir chévere y pro, de sacar el puntaje necesario, no, no, y de mostrarles como más o menos podrían ustedes lograr las puntuaciones más altas del juego. Porque si nos ponemos a ver la puntuación más alta y que es así, nos perdemos mucho en explicaciones muy importantes. Como les digo siempre, es importante saber rotar también porque eso nos va a permitir saber dónde están los enemigos, cómo atacarlos, dónde están los cofres. Entonces esto es bastante bueno. Bueno, por ejemplo, ahorita estoy, estoy haciendo mi camino hacia la cima porque recordarán que dentro de este matpa, que es como un poquito un laberinto, todo lo que está lleno de cronómetros se encuentra en la parte de arriba. Por lo que yo siempre recomiendo que si ustedes quieren sacar una mayor puntuación, quieren sacar un excelente puntaje inicial, que empiecen siempre, aquí es una zona de respawneo, ¿no? O sea, el juego les puede lanzar aquí arriba. Entonces cuando ustedes puedan salir aquí arriba, háganlo, porque aquí pueden sacar de primerita un combo de más 14 o de más 13, porque en esta zona hay bastantes cosas para farmear, ¿sí? Entonces aprovechen que aquí hay bastantes cosas. Entonces no se preocupen por la situación de aquí. Pueden dejarle que venga el muchacho. Pero, ah, eso sí, cuando haya la gente de los bichitos no se preocupen tampoco, porque ellos también se mueren con un francotirador. Lo que sí les aconsejo de ley que tendrían que hacer es tener buena puntería con el franco, porque esa es la clave de esto, ¿sí? La buena puntería con el francotirador es primordial para que esto salga bonito y excelente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en problemas un poquito, porque ya se me apuntaron todo. Pero, como les digo, lo bueno de esto es que tienen granadas. O sea, eso es lo bueno de esta zona, que los personajes, a excepción de Leon, yo creo que Leon es el personaje más difícil, junto con el último sobreviviente de Umbrella, del cual le hicieron mucho, le debieron haber hecho un capítulo en el juego. Creo que sí lo hicieron, pero no me acuerdo en qué título es. Pero imagínense, o sea, él y Leon son de los más difíciles porque, a diferencia del resto, que como les digo, tiene dos armas, una habilidad especial o lo que sea, ellos únicamente tienen un arma. Por ejemplo, en el caso del brother de la TMP, solo tiene un arma y granadas. Entonces, hay que saber cómo hacerlo bien, porque, a pesar de que es una TMP bastante agresiva, sí, le cuesta bastante sobrevivir a los enemigos. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya limpié toda esta zona, solo me falta un cronometro, que es el que está por acá, e inmediatamente me paso a la zona de más adelante, ¿sí? Entonces, usen al rifle como un extensor, ¿sí? O sea, como la última instancia, cuando ya les lleguen a atacar muchísimos y se les vaya a ir el combo, utilicen el francotirador como el extensor del combo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes ven que se ven estancados o algo por el estilo, o se ven en problemas que ya les van a quitar el porcentaje de, como es mi caso, de casi ahorita, lo mejor que pueden hacer es... Lo mejor que pueden hacer es utilizar el francotirador para mantener el combo abierto, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita estaba a punto de perderlo y gracias a que hice eso, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, tienen que siempre saber rotar estas cosas. Por ejemplo, ahorita me quedan 30 segundos. Aquí está el JJ, tengo 5 balas, no sé suficientes. Ay, miércoles, 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 me voy a curar. Si no, va a tocar resetear todo de nuevo y no de los objetivos, ¿sí? Entonces, aquí hacemos esto. Ya nomás, ya, listo. Entonces, eso es básicamente todo lo que hay que hacer en esta zona. O sea, yo les digo, no es para nada complicado, no es ni difícil, ni les va a llevar bastante tiempo sacar 5 estrellas con los demás personajes. Entonces, es posible que hagamos un pequeño videito de Krauser porque, aunque Krauser tiene un poder bastante sucio, es su... es el arco lo que causa bastante problema, ¿no? Porque hay que saber a dónde apuntar con ciertos personajes para poderlos matar enseguida, ¿sí? Entonces, como les digo, la situación aquí no es... no es para nada complicada. Es muy sencilla. No tienen que estarse preocupando de que... de que tiempos, de que la otra, la diferencia de con otros personajes. Porque aquí, la ventaja es que... los personajes se mueren rápido, hay bastante loot, y aunque parezca un poquito... se podría decir un poquito... contraproducente, es la palabra, ¿sí? contraproducente. El escenario, al ser pequeño, permite que los dedos nos lleguen más rápido. Haciendo así que... que sea más sencillo... farmear... las cosas, ¿sí? Creo que... creo que no voy a avanzar a llegar... no, no, sí, sí llego, sí, sí, sí. Creo que voy a llegar al otro cronómetro de acá. Sí, sí llego, sí llego. Si nadie se interpone en mi camino, sí llego. Ahora, por ejemplo, ahorita me faltan... dos cronómetros más. Que son de los más pesados. Pero ahorita voy a ponerme... a lootear esos... esos últimos dos cronómetros y componer... No es algo que conlleve demasiado tiempo Miren sin necesidad de hacer La presión que tuvimos antes En el de Lyon Perdón en el de Ida del castillo Ya tenemos aproximadamente como Como ya casi 100 mil Si Entonces No es para tanto La situación de esta zona Es sencilla Obviamente tiene Si dejan que se aglomere toda la gente Ahí van a tener un poquito sus complicaciones Sobre todo si quedan bastante vivos Los de las ballestas Porque los de las ballestas son Un problema muy difícil de controlar Pero de ahí el resto es Pan comido No hay dificultad alguna Ni mucho menos Se van a demorar un montón haciendo esto Es muy sencillo sacar Los puntos necesarios para poder Conseguir Y hasta el juego mismo O sea El juego mismo llega a un punto En el cual ya no te puede ofrecer Más enemigos Que se empiezan a respalnear De a poquito 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 Y simplemente Tu solo tienes que Seguir y seguir Y seguir Y seguir Porque Ya les digo El juego está hecho Para que en un cierto tiempo Consigas eliminar Máximo a máximo A una cantidad De 200 enemigos Ya Sea como sea Sea en blanco seguido Sea en blanco Sea como sea Pero si tú ya los consigues El juego no sabe que hacer Y empieza a respalnear De a poquito En poquito Y bueno Como pudieron ver Es algo bastante sencillo La zona número 3 A pesar de ser un lugar muy cerrado Y eso es gracias al francotirador Porque el francotirador De aida Es un aporte muy grande Sé que aquí nos sacamos Un poquito De De blanco De ¿Cómo se dice? De una gran cantidad De números De blancos Pero Se consiguió el objetivo ¿No? Es para que vean Que lo puedes jugar Relajado En lugar del otro Que fue del castillo Que jugamos como Todos unos profesionales Y salió El 140 mil Pero básicamente Es eso muchachos Les agradezco un montón Por los mensajes Que me han dejado Les agradezco A todos los que me han Dejado comentarios De seguir creciendo Y es lo que estamos haciendo Con su apoyo Con su Nombramiento Con su Todo lo que Con sus menciones En diferentes lugares Videos Estados Lo que sea Estamos llegando bastante Espero llegar A los 10 mil Suscriptores Para Octubre Esperemos que Sea Parece un sueño Imposible Pero veamos que sucede Yo me comprometo A seguir subiendo Más contenido Les tengo Bastante cosas cargadas Pero estoy pensando En lugar de subir Un video diario Voy a empezar a subir dos Pero Eso ya quedará En Veremos Dentro de aquí De la página Les agradezco un montón Y nos estaremos viendo En una próxima oportunidad Del día de mañana Con El último escenario De Ada Para empezar con Uno de los tres últimos Que nos faltan Y eso sería todo Les mando un gran saludo Y ahí nos estaremos viendo Adiós